...en los bares de los caceríos, con bares de las marquesinas, luchando contra el gobierno que no quería que expresáramos nuestro sentir a través de nuestra música, antes conocida como underground, luego reggaetón y hoy mal nombrada música urbana. Desde su inicio nuestra música es representada por la calle y por las personas que han sufrido en carne propia el abuso del poder. ...muchos actores te plantean de que son trajes y la realidad es que no saben lo que es estar preso o recibir un palazo. Estos artistas que les voy a nombrar sí representan la calle y sus bolmas, no vienen de colegio o de bancación. Esto hicieron todos a las 40 cuando todavía no también eran 38 y 9. Ellos pueden romper, pues saben de lo que hablan. Les presento a Baby Rasta y Gringo representando a los lobos y amigos de Realty Poblari Miendo Flow y en Antifreca, Tacho y Solcaera y Colpore. Les saludo a su amigo Gabinete, despertando conciencia desde aquí la federal del Hotel Sin Estrellas, con Durán de Poblari y el Tamaña. Muchachos, te muestran de lo que hablo. Me vi la calle, se ha puesto mala, ahora sí llueve, solo bala. Aquí se muere, toque señala, si sube la puerta pues iguala. Dinero fácil es lo que hacemos, así nacimos, así no moriremos. Porque no sabemos hacer, más nada que invertir pa' ganar o perder. Dinero fácil es lo que hacemos, así nacimos, así no moriremos. Porque no sabemos hacer, más nada que lavar este sucio papel. Hacemos dinero a la que el yokey gane el brinco. Me los cuadra en 40 y los cachamos en 1-5. Usa los peines que los esprines se ponen trinco. Y te damos piso y corre con las máscaras de King Kong. El pose dice que el dinero es sucio, pero yo lo lavo. Ninguno es intocable, ni aunque tengan 30 rabos. La corta siempre abajo, es su diadita como el cabo. Y un kilo no es un kilo si le sacas tú un octavo. Son fecas, su corazón es main in China. Y el que te escucha piensa que ha bregao con 30 vainas. Los hackas automáticos encima le puse ya que a la clope. Pa' dejarte rebotando como el guayna. Con Dios en la mente y el corazón de un demonio. Con la herramienta son más de 10 años de matrimonio. En PR yo soy como Don Can en San Antonio. Hablando de lealtad, estos son falsos testimonios. Dinero fácil es lo que hacemos, así nacimos. Así no moriremos, porque no sabemos hacer. Más na' que invertir pa' ganar o perder. Dinero fácil es lo que hacemos, así nacimos. Así no moriremos, porque no sabemos hacer. Más na' que la bala esté sucia en papel. Haciendo money monetaria, CEO de cuentas bancarias. Mis kioscos tan prendidos, no quiero ratas en el área. El de la compañía más sicaria. Y cabrón, vamos a meterte todas las balas que sean necesarias. Así que sabes, mi hermana, es que haciendo tique como jeque. Te meto en la caja del pecho hasta que el cuerpo se diseque. Matando ranas, haciendo lana. Fui víctima de la traición, por eso ya no creo en pana. Triplicando el dinero y sin dormir. Por el que me haga un fantameo, tú sabes que el mismito se va a morir. Acatando orden de este chamaquito de los títeres. Que soy de hoy, tengo el respeto de los líderes. La baby quiere maceta, si quiere que se lo meta. Pues vamos a chingarlo y encima de todas las caletas. Viviendo una vida extravagante, de maleante y cantante. Soy un hijo de puta desde antes. Dinero fácil es lo que hacemos. Así nacimos, así no moriremos. Porque no sabemos hacer. Más nada que invertir pa' ganar o perder. Dinero fácil es lo que hacemos. Así nacimos, así no moriremos. Porque no sabemos hacer. Más nada que lavar este sucio papel. Nunca perdes el maná, allá de lo que se hace el. Invertir en los trabajos, tíralos y recoger. Soy un laundry. Semanas son más de 100 mil hondres. Lo mismo me engancho una Versace que un Abercrombie and Fitch. Ustedes prenden y apagan como Switch. Y son multicolores como el Switch. Si me monto en la nave, pesca, bitch. Te vamos a tirar un Fitch con una prepa y vas pa' dentro de la bitch. Yo en Miami le escogí un Gustafu Malenjoin. Y a comprar las balas a los points. Y a mandar los trabajos on point. En este juego soy Mario cogiendo los coins. Y si te metes en el medio, te los doy. Me di la calle, se ha puesto mala. Ahora sí llueve, solo bala. Aquí se muere, toque señalar. Si sube la puerta, pues iguala. Dinero fácil es lo que hacemos. Así nacimos, así no moriremos. Porque no sabemos hacer. Más nada que invertir pa' ganar o perder. Dinero fácil es lo que hacemos. Así nacimos, así no moriremos. Porque no sabemos hacer. Más nada que lavarle este sucio papel. El anti-fucka. Dime gringo. Mira, dime los rastas. Siempre con la cuarenta encima. Desde los tiempos de Dinoi. Real G for life, baby. Ningo Flow. Forever. Real G for life. Baby rastas y gringo. Alcaedas Incorporate. Los Lobos. La República y los Hit. Yo. Yo mo' pauta. Dile. Yeti. Baby only. Ja, 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 ja. Nosotros se vamos a hacer plata como sea. Rrrrraa. 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 ¡Suscríbete! 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 Así no moriremos porque no sabemos hacer Más nada que lavar este sucio papel Y homo pauta, Yeti, Baby Oni Nosotros se vamos a hacer plata como sea En los bares de los cacerillos Con bares de las marquesinas Luchando contra el gobierno que no quería que expresáramos nuestro sentir A través de nuestra música Antes conocida como underground Luego reggaetón Y hoy más nombrada música urbana Desde su inicio nuestra música es representada por la calle Y por las personas que han sufrido en carne propia El abuso del poder Muchos actores te frontean de que son trajes Y la realidad es que no saben lo que es estar preso o recibir un palazo Estos artistas que les voy a nombrar Sí representan la calle y sus bolmas No vienen de colegio o de bancación Esto hicieron todos a las 40 Cuando todavía los gabián eran 38 y 9 Ellos pueden roncar Pues saben de lo que hablan Les presento a Baby Rasta y Gringo Representando a los lobos Y amigos de Realti Poblari Miendo Flor Y el antifreca Hacho y su alcaera incorporé Les saludo a su amigo David Desprestando conciencia Desde aquí la federal El hotel sin estrellas Condulando todo y en tamaña Muchachos Demuestren de lo que hablo Baby la calle Se ha puesto mala Ahora si llueve Solo bala Aquí se muere Toque señala Si sube la puerta pues iguala Dinero fácil Es lo que hacemos Así nacimos así No moriremos Porque no sabemos hacer Más na que invertir Pa' ganar o perder Dinero fácil Es lo que hacemos Así nacimos así No moriremos Porque no sabemos hacer Más na que lavar este sucio papel Hacemos dinero Hacemos dinero a la que el jockey Gane el brinco Me los cuadra en cuarenta Y los cachamos en unos cinco Usa los peines Que los esprines Se ponen trinco Y te damos pis Y corre con las máscaras De King Kong Espose dice que el dinero es sucio Pero yo lo lavo Ninguno es intocable Ni aunque tengan treinta rabos La corta siempre abajo Es su día vida como el cabo Y un kilo no es un kilo Si le sacas tú un octavo Son fecas Su corazón es made in China Y el que te escucha Piensa que ha bregao con treinta vaina Los hackas automáticos encima Le puse ya que a la glope Pa' dejarte rebotando como el guayna Con Dios en la mente Y el corazón de un demonio Con la herramienta Son más de diez años de matrimonio En PR yo soy Como Don Can en San Antonio Hablando de lealtad Y todos son falsos testimonios Dinero fácil Es lo que hacemos Así nacimos así no moriremos Porque no sabemos hacer Más na que invertir pa' ganar Lo perder Dinero fácil Es lo que hacemos Así nacimos así no moriremos Porque no sabemos hacer Más na que la bala este sucio papel Haciendo money monetaria CEO de cuentas bancarias Mi tío costan prendido No quiero ratas en el área El de la compañía mas sicaria Y cabrón vamos a meterte Todas las balas que sean necesarias Así que sabes mi hermane Que haciendo tique como jeque Te meto en la caja del pecho Hasta que el cuerpo se disque Matando ranas Haciendo lana Fui víctima de la traición Por eso ya no creo en pana Triplicando el dinero y sin dormir Soy el que me haga un fantameo Tú sabes que el mismito se va a morir Acatando orden de este chamaquito De los títeres Que soy de hoy Tengo el respeto de los líderes La baby quiere maceta Si quiere que se lo meta Pues vamos a chingarlo Y encima de todas las caletas Viviendo una vida extravagante De maleante y cantante Soy un hijo de puta desde antes Dinero fácil es lo que hacemos Así nacimos así No moriremos Porque no sabemos hacer Más na que invertir pa ganar o perder Dinero fácil es lo que hacemos Así nacimos así No moriremos Porque no sabemos hacer Más na que lavar este sucio papel Nunca perdes el maná Allá de lo que se hace el Invertir en los trabajos Tíralos y recoger Soy un laundry Semanas son más de cien mi hondry Lo mismo me engacho una Versace Que un Abercrombie and Fitch Ustedes prenden y apagan como switch Y son multicolores como el switch Si me monto en la nave pesca bitch Te vamos a tirar un fitch Con una prepa y vas pa dentro de la bitch Yo en Miami Le escogí un gusto a fumar en joint Y a comprar las balas a los coins Y a mandar los trabajos on point En este juego soy Mario cogiendo los coins Y si te metes en el medio te los doy Baby la calle se ha puesto mala Ahora si llueve solo bala Aquí se muere toque señala Si sube la puerta pues iguala Dinero fácil es lo que hacemos Así nacimos así No moriremos Porque no sabemos hacer Más na que invertir pa ganar o perder Dinero fácil es lo que hacemos Así nacimos así No moriremos Porque no sabemos hacer Más na que lavarle este sucio papel Oh El antifaca Teme gringo Mora dimelo rasta Siempre con la cuarenta encima Desde los tiempos de inoist We are g for life baby Dingo flow Forever We are g for life Baby rasta y gringo Alcaedas incorporate Los lobos La republica y los hits Yo Somos pauta, Yeti, baby Yoni. Jajajaja. Nosotros vamos a hacer plata como sea. Rrrrrrrrrrrrrrrrrr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!